Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro martes a Más Deporte. Hoy tenemos un programa un poco diferente porque nos encuentran nuestros compañeros Jorge Rón, encargado del COP, y Toño Alfaro, que estaba aquí siempre con nosotros porque están contagiados de COVID. Y desde aquí le deseamos una pronta recuperación, que estoy segura de que dentro de muy poquito estarán aquí con nosotros y, bueno, dentro de lo que cabe, pues están bien. Y nada, nosotros vamos a hacerlo lo mejor posible para mostrarles esa información deportiva local. Total. Lalo Gómez, como siempre, muchas gracias por estar aquí y, bueno, tenemos que tirar del barco, ¿no? Hay que sostener el Más Deporte. A ver si no nos contagiamos nosotros porque si no... Esperemos, esperemos y que se recuperen pronto tanto... Seguro que sí, dentro de lo que cabe, están bien. Así que yo creo que en unos días... Sí, además son deportistas también y se van a recuperar pronto. Muy bien, y tenemos a una invitada muy especial, Sara Esquerro, que ya nos conocíamos, os habíamos hecho un reportaje hace poquito y, bueno, estamos encantadas de que vuelvas. Muchas gracias. Porque la actividad del Club Atlas no para, entonces pues vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hace este fin de semana pasado jugabais esa Copa Diputación. Cuéntame un poco, pues, cómo ha ido, cómo fue ese encuentro. Bueno, pues fue la Copa Diputación de los más pequeños, jugaban niños de sub-9, o sea, de 5, 6 años, 7, 8, hasta sub-19, que son de 18 años. Y fue una jornada de mañana y es un formato muy chulo la Copa porque, aparte de jugar individuales, juegan dobles mixtos y dobles, femenino y masculino. O sea, juegan todas las modalidades y mola. Pero bueno, quedasteis muy bien, ¿no?, por lo que tengo entendido, salvo el sub-11, que ahí el Miraflores sí que estuvo más arriba, pero bien, muy bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. Prácticamente, Gourense, Atlas en Badminton, sois casi la totalidad de la Copa Diputación. Sí, tenemos el mayor número de licencias. Dentro de la provincia somos el club que más licencias. No es la primera jornada que tenéis de sub-9 a sub-19. No es la segunda, si no me equivoco, esta temporada. Y tenemos previsto hacer un total de 6-7 jornadas, más la final en junio, supongo, mayo-junio. Aparte de la Copa Diputación, los chicos de esas categorías tienen opción a competir a nivel autonómico o solamente se restringe su participación a las Copas Diputación. La Copa Diputación nos gusta mucho porque los entrenadores ahí vemos talentos dentro de los chavales y si vemos que alguno o alguna repunta un poco más, pues podemos llegar a que jueguen a nivel autonómico, como comentaste. Incluso a nivel nacional. Tenemos niños que empezaron en Copas Diputaciones y ahora están jugando campeonatos de España. Ahí van muy poco a poco, ¿no? Porque de hecho muchos se meten por... Voy a hacer un deporte por hobby y yo cuando fui a preguntaros muchos ya querían competir. Eran así ya pequeñitos y tenían esas aspiraciones. Sí, sí. De hecho, todos empezaron, como comentas, desde pequeñitos y eso. Y si se van motivando y tal, pues muchos lo cogen con ganas y acaban jugando a nivel autonómico, incluso nacional. ¿Y tienes visto muchos niños y niñas que hayan estado años y que al final se lo hayan tomado muy en serio? Sí, sí. Tenemos un grupo muy guay de 15-20 chavales que además que tienen piña y sí que desde los 11 años o así, ahora que tienen 16, están compitiendo a niveles muy tochos y ganan medallas. A nivel autonómico también somos un club, aparte de la provincia, a nivel autonómico también somos un club que repunta en ese sentido. Lalo, como jurado de Más Deporte, tienen siempre ese reconocimiento, ¿no? La pasada y el próximo. El club polideportivo Atlas, pues bueno, pues es un ejemplo de club. Este, en la última gala Más Deporte, pues fue galardonado con ese trofeo a banca Deporte Base, porque, bueno, es un club, como digo, muy importante, con muy importante número de licencias, mayoritario en la provincia de Orense en el deporte del badminton, con un trabajo espectacular que realizan en el pabellón del IE de esas lagoas y no solo con la base. El club Atlas es un club muy grande que abarca todas las categorías, hasta los deportistas máster, ¿no? Hablamos hoy de la Copa de Diputación, sub-9, sub-19, pero también hay una Copa de Diputación para mayores, categorías de esa edad en adelante y también con una importante presencia del club Atlas y con un trabajo muy interesante. La propia Sara, que hoy está aquí representando al club, es entrenadora y jugadora del Atlas y, bueno, que ocupa, bueno, tiene un amplísimo conocimiento del badminton. ¿Qué faceta te gusta más, Sara? ¿El entrenar, el competir? ¿Todavía tienes ese...? Segunda pregunta. Me gustan las dos, la verdad. Hasta hace nada me gustaba más jugar yo, jugar yo en mis campeonatos y ya está. Pero cuando empecé ya a entrenar a chavales me di cuenta de que también hay mejoras como jugador, porque ves el badminton en el deporte de otra forma distinta, como antes que ibas tú, ibas a jugar y ya está. Pero ahora que tienes que ver a los chavales, pues preparar las sesiones, fijarte en ciertos detalles que antes pasaban desapercibidos. Y yo creo que ahora juego mejor. A la hora que soy entrenadora... Sí, creo que es relevante, porque tú en ese momento no te fijas tanto en ti. Estás más pensando en las técnicas de los demás, en los fallos, pero bueno, si dices que así mejoras, pues es... Sí, sí, pero no sabría decirte ahora mismo qué prefiero de las dos, la verdad. Pues ahora es muy joven, pero ya lleva muchos años en la faceta también de entrenadora. ¿Cuándo comenzaste tú a practicar badminton? ¿Por qué motivos y qué fue lo que te llamó a seguir avanzando? Pues como jugadora llevo toda la vida, como quien dice. Tengo 24 y creo que empecé a los 7-8, como están empezando ahora todos los niños de la Copa de Diputación. Y entrenando llevaré 6-7 años o así. Hice el curso de entrenador hace 6, creo, o 5. Entonces, pues... Una familia de deportistas también, que es igual que también está al cargo del club. Y de hecho, algunos de los carteles de la Copa de Diputación recientes eras tú de pequeña jugando, bolito. Sí, sí. Fotos de Sara compitiendo. Bueno, y a nivel deportivo, ¿qué tal esta temporada? Que acabáis de empezar prácticamente a competir. ¿Cómo os va? ¿Y cuáles son vuestras perspectivas y vuestros proyectos y objetivos para esta temporada? Pues ahora en enero empezamos la temporada y el objetivo principal que tenemos es, pues, con el equipo de Liga Nacional, que es una de las... Estamos en primera, que es una de las ligas más importantes a nivel nacional. Está en la División de Honor y luego está la Liga Primera, que es la que estamos. Y, pues, a nivel club, ese es nuestro principal objetivo, intentar mantenernos ahí, como hicimos la temporada pasada. Y eso es el objetivo. Y a nivel personal, individual, pues, intentar, pues, eso, clasificarme al Campeonato de España, que es en Madrid, y a ver qué tal. En cuanto a los rivales, bueno, los estáis estudiando en profundidad, ¿no? ¿Cuáles son los que más miedo os dan? Pues, en la Liga, jugamos ahora en este pasado enero contra equipos muy tochos, como se dice así, que, pues, están de los primeros. Y ahora, los que vienen, pues, nos quedan durillos, y sí, estamos estudiándolos y pensar la alineación, a ver qué hacemos. Y equipos tochos, pues, podrían estar el Paracuellos de Madrid. Madrid tiene buenos equipos. Los catalanes también vienen ahí, pero es una liga divertida y muy competitiva, porque estamos los equipos muy parejos. Entonces, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Hay que recordar que competís con equipos mixtos, ¿no? Sí. Chicos, chicas, y además tenéis ese doble individual, o sea, ese doble masculino, ese doble femenino y doble mixto. Sí. Y, bueno, ¿qué número de deportistas configuran el equipo? ¿Cuántos vos desplazáis cuando vais a competir fuera? Normalmente, se necesita un mínimo de tres chicos, tres chicas, para hacer el equipo, pero siempre viajamos, pues, cuatro, cuatro, cinco, cuatro, más o menos, y eso. Pero, en total, el equipo máximo puede tener diez chicos, diez chicas, y a partir de ahí, pues, vas metiendo tú a hacer la alineación y tal. ¿Y cómo gestionas vuestros entrenamientos? ¿Cambian de intensidad en función de los partidos, según vaya avanzando la liga? Y también, ¿cómo lo compaginas tú con ser entrenadora, no? Pues, siempre que hay competición, bueno, tenemos calendario, y cuando se acerca la competición, pues, metes menos carga física, haces más, pues, más, pues, más técnica o más tal. Y, ¿cómo lo compagino yo con entrenamientos? Pues, siempre entrenamos primero a los niños, primero, y luego, a última hora del día, entrenamos nosotros. Muy bien, la verdad es que me está tope con esto. Sí, prácticamente a diario, ¿no? Entrenáis todos los días. Sí, lunes, sí, toda la semana. Toda la semana, de lunes a domingo, prácticamente. Sí, sí, para no perder ese tacto con el volante. Aparte de badminton, ¿haces otro tipo de cosas para, pues, eso, como dices, pues, técnica o tener más aguante en tema de fondo? Físicamente, no hacemos más que entrenamiento, pero solemos estar en continua formación, tanto entrenadores como jugadores, pues, haciendo talleres con psicólogos deportivos, talleres con, pues, preparadores físicos, que nos dan X pautas, pues, para mejorar como entrenador. Y también como jugadores. Entonces, estamos en contacto, o sea, en constante formación, no tanto físicamente, pues, corriendo, haciendo lo que sea, pero sí con talleres o y así. Volviendo a la faceta organizativa del Club Atlo, organizáis la Copa de Diputación con ese número de jornadas importante que comentabas antes, pero, aparte de la Copa de Diputación, ¿tenéis previsto organizar algún otro evento importante de badminton o hay algún proyecto de traer algún campeonato, como se ha traído ya anteriormente aquí, algún campeonato de España, alguna competición importante? Pues, tenemos pensado, bueno, esto aún es un poco, tenemos pensado, bueno, esto aún es un poco, tenemos pensado, Pero es la exclusiva para el teleminio. Sí, claro. Tenemos pensado, pues, organizar una Copa Galicia en el Espogrense, y a nivel ya nacional, pues, traer aquí un circuito nacional de para badminton, que también tenemos un jugador que fue campeón de España, tanto en individual como en dobles, Nacho Fernández, y traer aquí un circuito nacional de para badminton, y eso son, así a nivel 8 y grande, para esta temporada, sí. ¿Podrías decirle a la gente un poco que se anime a practicar este deporte o que se inscriba en el Club Atlos? Porque igual se piensan que el badminton, pues bueno, desde lejos puede parecer una cosa, pero, no sé, di qué te aporta a ti, a tu vida personal, y eso, anima un poco a la gente. Pues, le diría a la gente que viniera a probar, y que es un deporte a la cámara. Aunque te imponga un poco. Ahí. Pues, os diría que os apuntarais a badminton porque es un deporte muy dinámico, que además de ser, aparte de que es un deporte individual, tú siempre vas a necesitar de alguien para jugar. Entonces, sobre todo, se hacen muy buenos amigos, y es un deporte muy completo, tanto a nivel físico y también es muy exigente, a nivel mental, a nivel táctico, pero lo principal es que es muy divertido, muy dinámico, y ya está. Y lo recomendamos, yo también doy fe, Sara ha sido mi entrenadora. Eso es verdad. Y es verdad, es verdad. Lo que no hayas hecho tú. Yo lo recomiendo, sí, he probado muchos deportes, pero así intensamente, con el Club Atlas y con Sara como instructora, he estado entrenando, y la verdad es que se disfruta mucho, se pasa genial. He competido también en la Copa de Diputación, me han barrido de la vista radicalmente, pero lo he pasado muy bien, y la verdad es un deporte que es muy agradecido, además, que se pasa muy bien, hay muy buen ambiente, y es muy completo, y muy exigente, como decía Sara. Parece que, bueno, que es un volante, pero no, la exigencia que tiene el badminton, mis respetos para los jugadores de badminton. Bueno, pues no sé si quieres decirnos algo más, o lo estás pasando mal. Yo estoy muy cómoda, la verdad. Bueno, que si tienes alguna exclusiva o algo que vayáis a hacer importante, lo tienes que venir a decir aquí, ¿vale? Vale, te voy a contar aquí a más deporte. Pues nada, que ha sido un placer y que seguimos en contacto para cualquier cosa, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Y Lalo, hablando de actividades, el atletismo sí que es un deporte que está ahí semana y semana y semana, porque este jueves tuvimos una gincana parecida a la que hablamos hace unas semanas. Sí, el Grand Prix. Exacto, ese Grand Prix. Y el domingo nos fuimos a Veronza, a Rivadavia, porque se jugaba allí un campo a través, un campeonato provincial con niños, niñas. Y explícanos un poco de Xogade, ¿no? Sí, exactamente, Xogade es un soporte deportivo de enseñanza escolar que promueve la Junta de Galicia, en las cuales también el Club Atlas está implicado porque organizan al nivel del deporte escolar las pruebas de badminton para los alumnos y alumnas de los centros de Urense. Y, bueno, en cuanto a la actividad atlética sí que retomamos la competición o esas actividades que hacemos para los niños. En este caso fue el jueves pasado, día 10, en Espourense, que retomábamos la actividad con ese Xogando Atletismo, las categorías de Benjamines, de menos de 10 años, con cinco pruebas diferentes. Y después ese Grand Prix, que son esos obstáculos y habilidades que hacían en la pista de atletismo de Espourense. Y el domingo pasado, ya el domingo, que si no me equivoco, fue día 13, sí, domingo día 13, presa en Valentín. 13, presa en Valentín. El domingo 13 retomaba el campo a través, que ha estado sin, bueno, se celebraron algunas fases comarcales, pero estuvo un tiempo parado por causa de la pandemia, pero por fin volvieron los chicos a correr para disputar una fase provincial que les clasifica para el Campeonato Galicia Xogade, que se disputará aproximadamente, creo que en tierras de Lugo, si no me equivoco. Y una jornada que después de tanto tiempo sin llover, la lluvia, tenía que hacer presencia para el Campeonato Galicia. Niños, pobres niños y niñas, de verdad. No sería cross y no hubiera barro, si no... Ya, pero a mí me estaba dando mucha pena, si son algo más mayores, pues dices, bueno, que se fastidien, ¿no? Es cierto que la meteorología, bueno, pues no hizo que fuera una jornada lúcida, pero es que el campo a través es eso, es dureza, es también que los chicos, como decimos, en el atletismo los niños ni encogen ni son efervescentes, no pasa nada porque se mojen y seguro que muchos de ellos lo pasaron mejor que si viviera un día soleado. Bueno, muchísimos clubs, ¿no? En esta prueba participaban clubs de atletismo, que, bueno, obviamente siempre tienen un puesto, alcanzan puestos de privilegio, ¿no? De clubs como La Purísima, Urense Atletismo, Escuela Atlética Benchosei, Lime Activa, que participan en este evento, pero también participan muchos innumerables centros educativos de la provincia de Urense, ¿no? Niños y niñas de los colegios que, bueno, toman su primera toma de contacto con el deporte, de competición y con el campo a través, pues suelen ser estas jornadas de xogada, ¿no? Que anteriormente se celebraban en Monterrey, en ese circuito que teníamos en el Complejo Deportivo de Monterrey, y este año pues se trasladó al área recreativa de Averonza. Bueno, pues yo creo que hubo muy buenas sensaciones, tanto por los niños, las niñas y la organización, así que vamos a ver ese reportaje pasado por agua. Yo he venido a ver a mi hermana Mali y a ver a los demás equipos. Me entrenamos cuando tenemos educación física. Yo me llamo Aurora, tengo ocho años y estoy aquí porque estoy para correr y ganar más medallas para el colegio. Hola, soy Uxía y soy del colegio de Ceibi Bay y vengo aquí a correr con mi equipo y a pasarlo bien. Trenando para la competición. ¡Oh, un año! ¡Dos! ¡Dos años! ¡Yo un año y medio! ¡Yo dos! ¡Sí! ¡Seis meses! ¡Nos creemos muy capaces! ¡No sé, mi padre lo practicó y nada! ¡Mi padre! ¡Sí! ¡Porque nos gusta correr! ¡Sí, porque nos gusta correr! ¡Sí! ¡Esto es muy bueno! ¿A nosotros nos cansáis rápido, no? ¡No! ¡No, un poco! ¡Es mucho agua! ¡Sí! ¡Es muy difícil de que nos ganen! Toma el CPI, terror de Masidi y vamos a ganar esta carrera. ¡0,00! ¿Y qué modalidad nos ha jugado para correr? ¿Cómo qué modalidad? ¿Cómo se está de crociado? ¿Mil? ¿Mil? ¡Ah, pues mira! Yo a mil. ¡Un kilómetro! ¡Un kilómetro! Bueno, la verdad que muy contentos porque, bueno, estamos tanto en la agrupación deportiva Límia como en la asociación deportiva Límia Civa, pues estamos sacando vos postos y esperando a las últimas clasificaciones a ver cómo, cómo, si le vamos algo para Cinzo, por lo menos. Fais es algo duro y más que nada por este tiempo que tenemos hoy, sobre todo para los rapaces más pequeñinos, pero está gustando, están marchando bastante contentos. Hay que aproveitar ahí lo que te he montado a organización y quentarse un poquillo. ¿De qué es Pablo? Del barco. Del, 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 del barco. Del barco. Bueno, ¿y tenés mucha ilusión por estar aquí? Sí. Bueno, ¿estás acostumbrada a hacer este tipo de pruebas? Sí. Sí. Porque... Sí. Sí. O dos años. Dos años más que otras. Sí. Yo un año. Yo... Un año. Porque nos gusta mucho correr. Nos gusta correr. Pues estamos aquí de vuelta. Lalo, la verdad que los niños yo creo que estaban un poquito nerviosos. Yo no sé si por el agua, la tensión, que para muchos era su primera vez. Sí, sí, es normal. Además, las competiciones se retomaron muy recientemente, las competiciones de Xogade. Para muchos niños era la primera vez que competían, que se ponían un dorsal. Encima, como decías, bueno, la lluvia siempre hace todo mucho más complejo, ¿no? La gestión para los profesores o para sus entrenadores, para la organización, para todo el mundo, pues hace que sea un poco más complicado todo. Pero ya veis que ellos lo pasan muy bien, ¿eh? Lo pasan en grande. Y además hay que reconocer que el circuito del área arquitectiva de Verón, San Rivadavia, posiblemente sea de los mejores que tenemos en la provincia. Eso te iba a comentar. Y es espectacular correr por el bus. Una alfombra, como habéis visto en las imágenes, y es muy agradable correr en ese... Sí, es un área ya para eso, ¿no? Sí, sí. No sé si tú tienes ido, lo has probado. Sí, sí, he corrido también allí en algún campeonato de Galicia de campo otra vez. Y la verdad que es una zona espectacular, ¿no? Y es una prueba, pues siempre, pues muy vistosa. Y al final de lo que se trata es de que los chicos hagan deporte, ¿no? Que se enganchen al deporte, que los pasen bien, que disfruten, que estén en el entorno natural. Y, bueno, yo creo que con este programa se consiguen todos los objetivos. ¿Y hay otras citas semejantes, cerca, parecidas? Para niños, la pandemia ha hecho que todo fuera más difícil, sobre todo con las categorías inferiores, ¿no? Se empezó a retomar la actividad desde los adultos hacia abajo, ¿no? Después yéndose a las categorías de menores. En esta temporada ha habido poca oferta para el campo a través en categorías eso, de sub-10, sub-12, sub-14. Entonces, han tenido pocas oportunidades de probar el campo a través. Pero, bueno, estamos, como digo, estamos saliendo, esperemos que definitivamente de la pandemia y podamos retomar la actividad que teníamos anteriormente, que el campo a través tenía, bueno, pues un calendario importante. Bueno, pues, Lalo, cambiando de tema, bueno, cambiando de tema, no. Pero sabes que aquí, bueno, promocionamos mucho los deportes, animamos a la gente que lo practiquen y ya no sé a nivel profesional y competitivo, que pueden hacerlo, pues porque es saludable, porque entretiene, porque es bueno para la salud mental y este tipo de cosas. Pues, ¿tú qué crees que, si vamos a la calle y preguntamos, qué crees que dice la gente? ¿Que sí, que no? Te dirán que hacen deporte casi todos los días, casi el martes, casi el miércoles, casi el martes. Pero poca gente implicada, ¿no? Pero después sí que a la hora de la verdad, posiblemente menos de lo que desean, ¿no? Pero, bueno, las virtudes del deporte las conoce todo el mundo. Sí, yo creo que es de sobra, ¿no? Eso de sobra conocida. Después a la hora de ponerse las zapatillas, ya seguramente que a muchos les cuesta poco más. Bueno, pues como bien decía, cuando cambiamos de año a este 2022, sabéis que mucho se nos viene por la cabeza, pues tener propósitos, metas, objetivos y muchos de ellos, pues uno de ellos es el hacer deporte, el que sea, ya sea en casa. Pues hemos ido a la calle, pues para preguntarle a esa gente si el deporte era una de sus metas. Así que vamos a ver el vídeo. Pues ahora camino con mucha más frecuencia, ¿qué más? No, no más. Deportivo, sí, con ganas de montar cicla, me gusta mucho esa actividad. Entonces, este año tengo ese propósito. Y tener más actividad física, así sea desde casa, compré unas pesas, una alfombra de yoga y me he puesto a ver vídeos en YouTube. No, solo a veces daba paseos, caminatas largas y solo así. Que ahora todavía con lo del COVID no me atrevo todavía a ir al gimnasio, pero sí por lo menos teniendo más actividad física en casa. Sí, ya lo practicaba. Es verdad que con esto de la pandemia menos, evidentemente. Soy de ir al gimnasio y todo eso, y bueno, en una época que lógicamente ya no se podía ir. Entonces, quieras o no, eso afectó un poco, a reducir un poco. Pero bueno, lo buscas un poco al aire libre, o sea, nunca dejé de hacerlo. Lo considero necesario. O sea, cuando no, si pasas épocas en las que no haces nada, soy mucho de ir a nadar, que también me afectó, ahora ya no, pero también me había afectado. Entonces, cuando pasan épocas en las que no haces nada, yo realmente no noto a nivel personal. Desde el instituto no. Sí, voy hasta Otariz de vez en cuando, o voy hasta un pueblo, hago rutillas así con amigos. Y el patinaje me gustaría, pero a ver, cuando tenga tiempo. Sí, bueno, yo iba al gimnasio, también me gustaba mucho salir a correr. Bueno, el objetivo es, en cuanto tenga menos carga de trabajo, poder empezar de nuevo a andar un poquito en bici y a salir a correr. Poder cuidar un poco la alimentación y a mi edad ya poco más puedo hacer. Que sí que tenía como meta este año empezar a hacer deporte, pero... ¿Qué tipo de... En casa, sí. En casa, sí. Deporte, comer más sano, más saludable. Antes de la pandemia, mucho al gimnasio, pero con la pandemia dejé de ir y empecé a correr y a sitios más abiertos y tal. Y este año, pues quería volver a ir al gimnasio y tal. Bueno, empecé en diciembre, pero bueno, con las navidades, pues, decidí tomarlo un descanso para estar más con la familia. Empieza justo en el mes que vas a parar. Y nada, pues ahora este, el mes de enero, me lo estoy tomando como a modo de prueba y ya en febrero, pues, empieza... Empezaré a tomar otra vez a hacer ejercicio. Mantenerme saludable, sí. Y mejorar un poco la salud y... En general, eso. No practico deporte actualmente y sí que tengo pensado hacerlo. ¿Qué te gustaría hacer? Un poco de todo, tipo apuntarme al gim, así, un poco de todo. Sí, actualmente practico fútbol, jugo al fútbol. Como seis meses o así. Bien, es divertido, sí. Me gustaría probar balón mano. Practico deporte. Voy al gimnasio. Llevo tres meses. A mí me encanta. Yo estoy contento con lo que hago. Sí, hice... Bueno, practiqué tenis durante cinco años, pero me aburrí este año y decidí probar algo nuevo. Sí, vengo varios años proponiéndome hacer deporte. La verdad, lo hago en mi casa. Totalmente en mi casa. No salgo a ninguna parte. Me gusta mucho la zumba. Creo que es la manera que he adaptado más como a mi gusto y la verdad me funciona bastante. Me gustaría mucho, tal vez, ir a un gimnasio. Lo he intentado, pero realmente no se me ha dado. Siento que no tengo como la capacidad de adaptarme tan fácil a los gimnasios, pero claro que sí, está dentro de mis planes a futuro. Pues estos son los objetivos, las metas de muchas de estas personas que espero que algún día cumplan o al menos estén en ello, ¿no? Ay, sí, sí. ¿Tú qué crees? Claro, señor. Como decía yo, a la hora de... Todos sabemos las virtudes del deporte, pero ahora de ponerse a estar... Pero lo dicen muy bueno, caminar, un poco de bici... Sí, hay muchos que por trabajo, que hay poco tiempo. Bueno, pues hay que sacar media horita al día, por lo menos, para mover el cuerpo y cualquier actividad es positiva. Claro, pues mira la cámara y haz un alegato a favor del deporte y si quieres dar algún consejo de tu rutina diaria, pues lo dices. No, eso lo tienes individualizado. Yo sí que aconsejo que se ponga en manos de un profesional. Es muy importante empezar así porque sí. Hay excelentes gimnasios en la ciudad y que se animen a probar, que seguro que les enganche. El deporte engancha, ¿no? Poco a poco, cuidando la dieta y seguramente que van a notar una mejoría importante. Tú sí que eres un experto, Lalo. Espero que te hagan caso. Pues nada, nosotros nos vamos un ratito a publicidad y en nada estamos de vuelta. Estamos aquí de vuelta con Más Deporte y tenemos a otro invitado. Muy buenas, Laureano Nieto. Muy buenas noches, ¿qué tal? Eres Toño Alfaro II, ahora mismo. Ahora soy como si fuera Toño Alfaro, pero con gafas. Exacto. Y con mascarilla, es la única diferencia. Muchas gracias por estar aquí. Has venido porque eres otra de las personas que sabe mucho de deporte local. Bueno, colaboro en el suplemento Más Deporte. Por eso, qué mejor manera de que seas tú. Entonces, bueno, pues háblanos un poquito qué tenemos en esa portada Más Deporte. Pues en el número que salió hoy de Más Deporte, le dimos sobre todo relevancia al atletismo y más en concreto que había varias pruebas este fin de semana en Ourense y durante la semana. Pero bueno, nos centramos más en lo que son los niños y bueno, pues le dimos, mira, como pone en la portada, los escolares se divierten Xogando Atletismo, que es una actividad que organiza Xogade y que se desarrolló en las pistas de Expo Ourense durante la semana pasada y en la cual intervinieron escolares entre 7 y 8 años. Es la segunda jornada que se realiza durante este curso. Y bueno, pues los niños de diferentes colegios, como el Colegio Curios Enríquez y diferentes escuelas, disfrutaron del atletismo realizando actividades como jabalina, triple salto, 10 por 10, bueno, acercándose a lo que es el deporte y más teniendo en cuenta que esto es un preludio, digamos, a lo que va a ser el Campeonato de España, que también se va a disputar en Ourense dentro de 15 días y el Campeonato Gallego, que también se disputó este fin de semana también en la misma pista en Expo Ourense. Pero bueno, nosotros decidimos darle un poquito más de relevancia a los niños. Y también a salir en la portada, con respeto al karate, pues que también nombrar una entrevista que le hizo Toño a Nicolás Rodríguez, que es un karateka de barco de Valdehorras y que por tercera vez vuelve a ser seleccionador gallego de karate, que también es algo bastante importante, muy conocido en Valdehorras, es del River Stone. Y el partido de la jornada, esta vez tuvimos mala suerte, no pudo ser una victoria, escogimos el voleibol y fue la derrota del Dompa de Juveniles, pues contra Vigo por un set a tres. Pero bueno, esperemos que en los siguientes partidos las chicas Ourenseanas puedan ir subiendo, escalando posiciones. Muy bien. ¿Cuántas páginas hubo esta semana? 24 páginas como siempre, como todas las semanas y sobre todo dar relevancia a todos los deportes. También fue muy importante, por ejemplo, el tema del badminton, que también se disputó la Copa de Diputación de Badminton con el Atlas, que volvió, como pasa normalmente, a arrasar a nivel de triunfos. Pero bueno, también participó Miraflores, Mestre Bide, bueno, otros conjuntos ourensanos. Y bueno, básicamente también hubo algo de natación, de ajedrez, hay para todo. Sí, es que tenemos de todo. En la provincia tenemos de todo. Y luego también para la gente, sobre todo los que practican los deportes a nivel provincial, pues esas clasificaciones, que son cinco páginas de clasificaciones en las cuales, bueno, pues todos los deportes, desde fútbol, baloncesto, rugby, voleibol, todos los deportes, bueno, incluso también a nivel provincial, pues pueden ver los resultados, que también es agradable ver cómo quedó el Benjamín de la primera provincial de fútbol, pues ahí lo podrán ver. La mejor información aquí, en Más de Bote del Río. Por supuesto, y la más completa. Y la más completa. Eso está claro. Hay unas imágenes escurísimas, yo he revisado. Porque es atletismo y tú siempre estás contento, normal. Sí, no, no, pero en general. Y aparte, en algunas te vi yo por ahí, te vi por ahí en algunas de esas fotos. Andaría por ahí en algunas de esas fotos, seguro que sí. De hecho, en la portada hay una cosa que me gustaría destacar precisamente, de que aunque sean niños y aunque sean categorías de menores, en el atletismo están siendo juzgados, si se ve en la imagen de portada, por jueces del máximo nivel de la Real Federación Española del Atletismo. De hecho, algunos de ellos han estado en Juegos Olímpicos. Por eso que también para los formadores, para sus padres y tal, que sepan que el tratamiento que se les da a los chavales es el mismo que vamos a vivir la próxima semana en el Campeonato de España. Luego vamos a hablar en detalle de ese... De hecho, es que eran, creo que fueron 250 niños, o sea, eran... Sí, de ocho centros, de ocho colegios de la ciudad y el entorno de la ciudad, y 200, sí, prácticamente 250 chicos, que en equipos de cinco, y todos ellos pasaron por esas pruebas que mencionabas antes y por el Grand Prix. Y es una actividad que se va a vivir una fase también ya intercomarcal el próximo 17 de marzo. Se hará una última jornada a Xogade, posiblemente para esa fecha, también ya con colegios de toda la provincia. Bueno, me acuerdo que sería importante inculcar a los niños desde más pequeños por el tema del atletismo, que poco a poco también está teniendo más relevancia. Entonces, exactamente, tenemos unas instalaciones y bueno, para que empiecen a conocer el deporte, un poquito les cogen... Y gracias al Grand Prix, los niños y niñas están metiendo más de lleno en el atletismo, ¿no? Porque es una actividad que... Y gracias al Grand Prix, porque enseguida a los chavales le pillan el truco, ¿eh? Esta vez espero que no hubiese problema con los aros y estas cosas, pero... Con los túneles y eso sí. Ya habíamos hablado que iban con demasiada potencia, ¿no? Era culpa de los aparatos. Bueno, Laureano, si quieres hablarnos un poquito más de esa información extra de las categorías nacionales, de cómo han quedado... Bueno, esta semana, con respecto a las categorías nacionales... Regular, ¿no? No, sí, la verdad que no podemos contar tampoco muy buenas noticias. Bueno, lo primero de todo era que en el rugby, que era el partido que de hecho íbamos a dar aquí en Teleminio, el domingo... No, el sábado por la tarde, finalmente se tuvo que aplazar por el caso de coronavirus, que era la primera jornada de la segunda fase del rugby, jugaba el campus Lorenzo y Hernani, que no se pudo disputar el partido. Y si empezamos por lo bueno, pues ahora hay que hablar de la victoria del Carmelitas, que se encuentra en la primera nacional femenina. Y bueno, era un partido contra el Arsil, que era alcoholista, pero bueno, es un partido que siempre... Son partidos competidos y en los cuales no se puede relajar y se pudo conseguir un triunfo también importante. Creo que ya son tres victorias seguidas el equipo de Suso Garrido. En eso sería lo positivo. Y el resto, pues bueno, podemos también destacar el Enviel en el fútbol sala, fue un empate, jugaba contra el Corcón, también uno de los equipos llamados a estar en la zona alta, y bueno, iba perdiendo prácticamente toda la segunda parte, y bueno, al final un gol de Laura Uña... Cuando quedaban dos minutos, ¿no? Dos minutos, le da un punto a Laurence y Vialia, que bueno, que ya suma casi tres meses sin perder, y se va acercando a las cuatro primeras posiciones, que en principio es el objetivo que tiene el club. Porque bueno, Futs y Burela ya están en otra liga, y con Pollo, pues ahí yo creo que el Enviel sí que puede tener sus oportunidades. Y también hablando de fútbol sala, pero en este lugar masculino, era partido muy complicado el que tenía el Salaurense, ya que se enfrentaba contra el Guardo, que era el líder de la categoría, con muchas bajas, porque abajo iban cuatro o cinco bajas el equipo de Óscar Vivian, y fue un partido loco, porque empezó marcando el Salaurense, luego remontó el Guardo, se llegó a poner 6-1 en el marcador, ya prácticamente estaba perdido el encuentro, y acabaron 6-5, o sea que el Salaurense, sí, estuvo cerca de poder dar la sorpresa. Era complicado, pero bueno, sí que es cierto que hay que destacar que compitieron hasta el final. Y luego, retomando el tema del baloncesto, también que fue curioso, que el partido que jugaba el Bosco de la Liga EVA, pues el árbitro se lesionó, tuvo una lesión el colegiado, tuvieron que sustituir el partido, el partido estuvo parado 45 minutos. Y antes de que el partido se parara, iba ganando el Bosco, creo que 19 puntos, me parece. Y al final acabó perdiendo, tengo que apuntar, 78-90 contra León, contra un equipo también complicado, pero hombre, que le sentó muy mal. Pero no tenían previsto perder, ¿no? Exactamente, y le sentó muy mal el parón. Exactamente, le sentó mal el parón. Y bueno, pues hay una derrota complicada. Y ya, por acabar ya por las categorías nacional, otras dos derrotas. Bueno, aquí ves. Sí, esta vez otras dos derrotas. El carnes de Riveiro, que también de balomano cayó contra Luceros, bueno, que es un filial del Cangas, es un equipo que también, dependiendo de los jugadores que pueda tener, que el primer equipo le deje, es más o menos peligroso. En este caso tenía buena disposición de jugadores. Y bueno, pues es una derrota que mete un poquito de problemas al equipo de Félix Mojón y que tienen que espabilar un poquito. Y en voleibol, que siempre nos suele dar bastantes alegrías, el equipo urenzano del Aceites Abril, pues esta jornada cayó contra el Calasancias Coruña, por tres sets a cero. También un partido que estaba marcado con rojo, por el propio entrenador, por Pablo Pérez, porque iban tercera y segunda, pero no se consiguió ganar. Y bueno, también está un poco... Para conseguir ese objetivo que es quedar entre los dos primeros, pues cada vez es un poquito más complicado. Pues muchísimas gracias, Laureano. La verdad que igual te contratamos antes que a Toño. ¿Qué hacemos? A Laureano lo que hay es que traerlo otro día que ganen los equipos sobreensanos. Casi todo ha tratado de malas noticias. Estamos llenos de malas noticias. Hay que traerlo en un día que estos que los nuestros ganen todo. Sí, no, hoy viene en plan gafo, pero bueno, hay otras jornadas en las cuales siempre hay mejores resultados. Pero bueno, esto tocó así. Bueno, sí, el deporte, ¿no? Claro, no se puede cambiar. Pero bueno, tenemos buenas noticias porque se avecinan futuras citas, ¿no? Deportivas, Lalo. Bueno, ya tenemos ahí cerquita de nuevo... Tenemos muchas cosas. Sí, muchas actividades para este fin de semana, ¿no? Empezando por el sábado 19, aunque se celebrarán dos días, el 19 y el domingo 20, por Enduro Concello de Aperosha, una de esas pruebas de la Liga Galega de la moto de campo que comienza este fin de semana aquí en Aperosha, de mano del Motoclube Aperosha, que es un todo un referente en el motociclismo, en este caso en el Enduro, en la provincia de Arense y en Galicia, ¿no? Que esperemos tenerlos prontos aquí también para que nos ilustren de su conocimiento sobre la moto de campo, ¿no? Sobre este tipo de deporte porque no es igual que el motocross. Exactamente, no es lo mismo que el motocross. No es lo mismo. Una prueba de Enduro, en este caso además lo van a hacer para categorías máster y también para categoría absoluto. Después continuamos con el atletismo en Spourense este fin de semana con dos citas, el sábado día 19, el campeonato de Galicia sub-18 en pista cubierta. De nuevo es Spourense, pues va a acoger uno de los campeonatos de Galicia, en este caso para los chavales y chicas de categoría sub-18, con el programa completo, jornada intensa como siempre las de atletismo, mañana y tarde, con estas promesas y futuras promesas del atletismo gallego, ¿no? Un evento que servirá de preludio, como decíamos, para el campeonato de España. Este sábado, con el campeonato sub-18, empiezan pruebas combinadas que se terminarán el domingo también. Y el domingo ya nos iríamos al campeonato de Galicia. Bueno, perdón, voy a ir primero a otro evento. Después hablamos de otra prueba de atletismo. Vamos a otro de los casos curiosos que tenemos en la provincia de Orense, porque debemos ser los únicos que estamos haciendo volei-playa. Orense, la única provincia que no tiene playa, pues va a celebrar este domingo volei-playa, un torneo que organiza el club volei-playa Milenio Orense, que se celebra en las instalaciones de volei-playa de Oira, y que, como digo, son de los pocos clubes a nivel autonómico, sin no decir el único, que está celebrando competiciones de este tipo en invierno, y con otros clubes de aquí de Orense, pues los que mantienen actividad durante todo el año, con sus chicos, con la base, y con los deportistas ya de mayor nivel, ¿no? Esta también va a ser la segunda jornada de este torneo de invierno. La primera ya se celebró a finales, principios de año, y esta es la segunda jornada que se va a disputar, como decía, en el campo de volei-playa de Oira, ¿no? Tanto para la categoría masculina como para femenina. Vuelvo al atletismo. Como empezábamos el sábado con la categoría sub-18, pues los sub-20 les toca el domingo. El domingo, mañana y tarde también, en Espaurense, tenemos este nuevo campeonato, terminarán las pruebas combinadas, que empezaron el día anterior, y este campeonato, pues ya con la categoría, bueno, una de las, no quiero decir que sea más importante, pero una categoría importante, ¿no? Pues que se va a celebrar de nuevo en la pista cubierta de Orense, con una alta participación, para ser una categoría en la que todos sabemos que a partir de sub-16 merman un poco las licencias, merman un poco la participación, pero yo creo que en esta ocasión vamos a tener un campeonato sub-20 pues bastante interesante, ¿no? Y por último, y diría que sí, lo más destacado de este fin de semana, pues todo un campeonato de España. Exactamente, que será la prueba, pues la de referencia a este fin de semana y a la seguir, que es el campeonato de España de Remo, de larga distancia, que se celebra en el Parque Náutico de Castelo de Miña, Organizado, pues, por la Federación Española de Remo, que últimamente, pues, pues, viene teniendo mucha presencia y mucha actividad también en esta pista de las pocas olímpicas que hay en España en Castelo de Miño, ¿no? Como también preparación, pues, a los grandes eventos que esperemos que acoja Castelo de Miño próximamente, como esa Copa de la Genés, que se celebrará próximamente, y que, bueno, yo creo que Castelo de Miño ya se está posicionando como un epicentro, un centro de referencia importante, tanto para el Remo, como para el piragüismo, ¿no? De hecho, este fin de semana, en Remo hubo el campeonato de... el campeonato de Gallegos. El campeonato de Gallegos, sí, efectivamente. Se recuperó, sí, sí. Una semana antes de España, pues, celebraron el campeonato de Galicia ahí en esa pista de Castelo de Miño. Ya, poco a poco, y la Federación de Piragüismo ya ha sacado hoy el calendario de regatas que va a tener esta temporada y hay un número importante, creo que son 18 pruebas que se van a celebrar de piragüismo en la provincia de Orense en los próximos meses, ¿no? Que iremos, pues, avisando semana a semana de la actividad, ¿no? De campeonatos de Galicia, Copa de Diputación y otros eventos, pues, van a tener también el piragüismo, pues, un protagonismo importante. ¿Sabes cuánta gente reunirá este campeonato de España aproximadamente? Pues, no tengo el dato preciso ahora mismo, pero por eventos parecidos, celebrados en el pasado, estamos hablando que más o menos sobre mil remeros, suelen participar en eventos, ya digo, de referencias de campeonatos anteriores, ¿no? Pero sí que es una movilización importante, estamos hablando de un campeonato de España en el que compiten por autonomías y, bueno, se ve bien de todos los rincones. Bueno, está todo muy bien controlado porque tienen que llevar el test de antígenos y, si no, o la vacunación, el certificado de vacunación, entonces, en ese aspecto, yo creo que estará todo controlado. Sí, no, y yo creo que todas las federaciones con los protocolos han estado trabajando ya mucho tiempo, están funcionando bien y, bueno, casos puntuales, me acaba de hablar la urea no hace un poco que se suspendía el rugby porque es el coronavirus. Es algo que tenemos que yo creo que acostumbrarnos, ¿no? Exactamente. Bueno, se suspende porque está controlado, porque hacen test con la teoría nacional, claro. Por eso, entonces, eso es lo importante. Eso es que los protocolos funcionan, se detectan... Claro, si no se hicieran pruebas, no habría positivos. Exactamente, exactamente. Y, bueno, yo creo que sí, que se está funcionando bien, más eventos de esta envergadura pues siempre son una garantía. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de, yo creo que, la estrella, ese campeonato de España de atletismo que va a reunir a esas estrellas nacionales aquí en Ourense, que es la mejor pista de España. Oye, oye, hoy en la presentación ya... Hoy que se estaba presentando, esta mañana, hoy martes, se celebraba la presentación del campeonato de España absoluto de atletismo en pista cubierta que se va a celebrar la próxima semana, los días 25, 26 y 27 de febrero en Ourense, aquí en nuestra ciudad. Esta es la máxima competición nacional de atletismo en pista cubierta, la más importante, en la que no va a faltar ninguno de los atletas más destacados de nuestro país, con expectación y con emoción en todas y cada una de las pruebas que se van a celebrar. Entre ellos estarán los gallegos, pues Adrián Ben, Olímpicos, Sexto, todo en el Campeonato del Mundo, quinto en los Juegos Olímpicos, la medallista de bronce como Ana Peleteiro, la récord woman de lanzamiento de peso, Belento y Mil, también gallega, donde estará también la vigente campeona de España de salto de longitud, Leticia Gil, que además es de Valdehorras, y bueno, vamos a tener, como digo, una participación gallega, de lujo, pero vamos a tener una participación del resto de deportistas, también espectacular. Acaba de venir de batir el récord de Europa de 3.000 metros mechal en Estados Unidos, lo acaba de hacer, lo vamos a tener aquí, va a haber emoción en casi todas las pruebas, en triple salto, ese pasillo en el que se batió el récord de España de triple salto en pista cubierta, se batió aquí en Ourense en el año 2020, y vamos a tener una competición emocionantísima en la competición masculina de esa prueba, pero en casi todas, en las vallas, que Orlando Ortega hizo doblete en 2020 aquí, en 60 metros, y en 60 metros vallas, también va a tener aquí una dura pugna con Jopís y con otros atletas para poder conseguir la victoria en las vallas, igual en el 60. Bueno, el programa va a ser espectacular. Va a ser un espectáculo. Va a ser una de las citas más importantes de aletismo en pista cubierta de los últimos años, porque tenemos, bueno, tanto hombres como mujeres, un plantel espectacular de atletas que viene de competir en un campeonato de Europa para la selección española, alcanzando la máxima puntuación de su historia. Está en un momento de forma excelente y yo creo que vamos a vivir uno de los mejores campeonatos de pista cubierta de la historia. Ojalá no me equivoque. Con todo vendido en Spourense, ahora mismo todos los abonos que se han puesto a la venta para las cuatro jornadas. Recuerdo que hay competición ya desde el viernes por la tarde, de sábado mañana, sábado jornada tarde y domingo por la mañana, el abono para las cuatro jornadas, se han acabado todos, lo que se ha ido a venda y ahora estamos pues para la expectativa también de lo que nos autorice la Junta de Galicia de aforo, que es la afora del 80%. Si esto se amplía o si nos autoriza el disponer de algo más de aforo, pues a lo mejor pueden salir entradas para jornadas sueltas. Pero menos mal que somos de prensa y podemos ir, porque eso es lo bueno. A ver si tú crees que podremos entrevistar a Ana Pelletero, a Belento y Mil. Bueno, esperemos que sí. Si no es el día de competición, una finalice su competición, pues seguramente, obviamente en esa zona mixta, pues podamos acercarnos a ellos. A ver si traemos declaraciones aquí potentes, pero va a ser un espectáculo como bien dices y ojalá sea por muchos años, yo creo. Ojalá que veamos más veces pruebas de este calibre y que pronto podamos celebrar en esta pista un meeting o un evento que traiga lo mejor de lo mejor de todo el mundo aquí a nuestra tierra. Pues muy bien. Laureano, ¿tú también estarás por allí? Bueno, pues puede ser porque ese fin de semana sí que me toca trabajar y la verdad que sí. Creo que es una, para a nivel de Orense que siempre decimos que aquí pues que se organizan pocas cosas o que no sé qué. Esto es lo que hay que aprovechar y es un, para nosotros que tenerla ya en el 2020 como decía Lalo, ya se pudo celebrar el Campeonato de España, aprovechar las instalaciones que tenemos en Spourense, que para mí son de las mejores del país y organizar un Campeonato de España y poder ver atletas que hace, que en verano estábamos pues eso, como San Apageteiro, que la gente toda emocionada por verlo en los Juegos Olímpicos, pues ahora los tienes ahí. Carne y Hueso, en la grada los vas a poder ver y la verdad que me imagino que aparte que es una prueba importante, o sea que van a venir a hacer buenas marcas, no van a venir ni a pasarse ni mucho menos y yo creo que sí, para lo que es para Orense, creo que es muy, muy importante que este tipo de eventos se puedan acelerar aquí para, sobre todo para dar visibilidad que aquí también tenemos buenas instalaciones y que también aquí la gente disfruta del deporte. Pues sí. ¿Iba a decir algo, Lalo? No, que bueno, que la pista de Orense pues ha adquirido pues mucho prestigio desde su inauguración en el 2017, se ha celebrado, este va a ser el quinto campeonato de España que se celebra aquí, se ha celebrado el sub-20, se ha celebrado dos campeonatos máster, un campeonato absoluto y este quinto será nuevamente el absoluto. En estos años, 2017, como digo, todos los atletas han ido probando la pista y han trasladado a todo el mundo que es una pista rápida donde se pueden alcanzar excelentes marcas, donde pueden darlo todos los atletas porque es una instalación pues más que digna, como digo, es posiblemente la más moderna de España, una de las mejores pistas que existe. Sin duda. De hecho, este soporte que tiene Spourense pues es a nivel mundial, desconozco ahora mismo si puede haber una gama mejor que se haya utilizado en Tokio, pero desde luego que está al nivel de las mejores del mundo y lo hemos demostrado en este campeonato en 2020 y ahora en 2022 pues por eso también la Real Federación Española de Atletismo con sus atletas en dulce pues que estén en las mejores condiciones para competir. Pues ahí estaremos para disfrutar lo que va a ser un éxito y hablaremos de ello cuando pase. Pues muchísimas gracias a ti Laureano por estar aquí. A ti, lo has hecho muy bien la verdad que esperamos que vuelvas más veces y a ti Lalo pues muchas gracias también como siempre por mantenernos al tanto de toda la información deportiva local. Totalmente. Y a vosotros también muchas gracias por estar ahí cada semana y pues mandarle un fuerte ánimo a nuestros compañeros que una fuerte recuperación y a vosotros también cuidaros mucho porque el COVID está ahí. así que bueno que os espero la semana que viene con mucho más deporte. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!